¿Qué tal juego amigos? Espero estén muy bien. Yo soy Karo y el día de hoy les voy a enseñar estas mini mochilitas con mini backpacks de Real Littles que ya están llegando a México. Vienen en una caja como esta y son seis modelos diferentes para coleccionar. En la parte de atrás de la caja nos muestra las sorpresas que podemos encontrar adentro de las mochilas y son artículos de papelería tamaño miniatura que en realidad funcionan. Puedes encontrar cuadernos, plumas, colores, post-its y hay hasta una calculadora de edición limitada. Vamos a abrirlas para ver qué es lo que encontramos. Aquí ya tengo los mini backpacks fuera de su caja y están muy lindos. Aquí tenemos todos los estilos diferentes que hay y está este transparente y aquí afuera tiene glitter, está la dorada con estas alas doradas, la de lentejuela reversible que puede ser por un lado rosa y la volteas y es azul. También está esta plateada con orejitas y con cuerno de unicornio, la de sirena que tiene aquí su colita de sirena y la de peluche. Y todas tienen en la parte de atrás estas asas, también traen su clip, traen esta de aquí y aquí tienen un compartimento donde puedes guardar cosas y en la parte de adentro está bastante amplia y le caben todas las sorpresas que trae. Todas las mochilitas coinciden en que traen un cuaderno y una pluma que hacen juego con el diseño de la mochila. Aquí por ejemplo tenemos la rosa traslúcida y aquí está su pluma que es rosa con una paleta y aquí el cuaderno tiene una pasta que es traslúcida. Por aquí tenemos la dorada que su cuaderno tiene en la pasta unas alas como la mochila y también su pluma es dorada con unas alas. La de la lentejuela reversible, su cuadernito tiene un corazón con el estampado de la lentejuela como si fuera reversible y también aquí la pluma la tenemos brillosa como la mochila. La plateada tiene su cuaderno con un unicornio, también es plateada la portada y la pluma es como si fuera un cuernito de unicornio. La de la sirena tiene el estampado, la pasta, el cuaderno como de escamas de sirena y la pluma tiene aquí una colita. Y la de peluche tiene su cuaderno con la pasta con estampado de peluche y la pluma tiene un pompón. Todas las mini mochilitas también incluyen stickers de diferentes diseños y post-its en forma de corazón. Estas están también muy chiquititas. Y ya las demás sorpresas que te pueden tocar varían. En unas mochilas puedes encontrar marcadores, también cintas adhesivas decorativas de diferentes diseños, mini colores, gomas de diferentes diseños. Pues vamos a decorar un cuaderno con todas las cosas de papelería que trae. A ver cómo se ven. Pues aquí ya tengo el mini cuaderno decorado con las cositas que trajo adentro de la mochila y aquí en la portada le puse una estampita. Aquí utilicé uno de los post-its de corazón. Por aquí le puse otra estampita. La pluma que trae, que es esta, pinta de color morado. Los mini colores también pintan. Y aquí está la cinta decorativa que trajo. También le puse aquí un pedacito. Y ya cuando acabo, guardo todo de nuevo en la mochila. Las cierras y ya está lista. Y estos mini backpacks también traen este clip. Y los puedes colgar aquí atrás de tu mochila. Y así queda. Y llevarlos a todos lados. Y también estas mini mochilitas se las puedes poner a muñecas del tamaño de Nancy. Y así quedan. Y también les quedan a las Nananá Ultimate Surprise. Y así es como se ven. Bueno juego amigos, pues espero que les hayan gustado mucho estos mini backpacks de Real Littles. Les mando un fuerte abrazo. ¡Hasta pronto!